Hoy vamos a hacer algo que obviamente me piden siempre. Vamos a reaccionar a los setups de ustedes. La verdad que es algo que me piden prácticamente todos los días, así que espero que muy pronto esta sección sea semanal. Así que nada, vamos con el sorteo y directamente yo me meto a reaccionar a los setups de todos ustedes. Y obviamente que en este video hay un sorteo y vos te vas a poder llevar algo increíble que justamente lo estoy desconectando ahora. Te vas a poder llevar este increíble HM66 Custom. Simplemente me tenés que decir acá abajo en los comentarios porque vos te lo querés ganar y muy pronto voy a estar sorteando este teclado en mi canal de Twitch. Y una aclaración, en este video estoy utilizando nuevo micrófono, así que pueden escucharme un poco distinto. Los leo acá abajo en los comentarios de qué les parece el nuevo sonido, pero obviamente lo dejo a criterio de ustedes porque capaz que falta alguna que otra configuración, así que los leo acá abajo en los comentarios obviamente de qué les parece el nuevo audio del canal. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a reaccionar a los setups de todos ustedes. Bien, el primer setup del día de hoy es de un chico que se llama Felicin. De mouse vemos un G-Pro Wallet Supply 2, de mousepad vemos un Artisan Zero y de teclado vemos un MAD68 con Gateron Hade magnéticos. Si quieren empecemos obviamente a hablar sobre mouse y vamos a empezar primero a hablar sobre el G-Pro Wallet Supply 2. La verdad que no le recomiendo absolutamente a nadie comprar este mouse en 2024 y menos customizarlo tanto como hizo él. Bueno, no sé si customizarlo, pero sí agregarle glides. Vemos que también le puso unos X-Rypad Hade y aparte le puso unos X-Rypad Cicada, que son unos grips, perdón, de la gente de X-Rypad. La verdad que no le recomiendo absolutamente a nadie comprar estos upgrades, por así decirlo, a este Superlight 2. Es un muy mal mouse. La verdad que los switches se sienten demasiado pesados. Tienen muchos problemas en cuanto a la distribución de peso. Tiene problemas de debido DPI. Tiene muchos problemas de quality control con su ruedita y también con los side buttons. Tiene aparte un problema gravísimo que es que los glides de stocks son una completa basura. Así que particularmente yo no gastaría 150 dólares en un mouse de estas características. Por 150 dólares hay muchísimos mejores mouse que el Superlight 2. En cuanto al pad, la verdad que el Artisan Ciro a mí particularmente me encanta. Me parece un muy buen pad control. Obviamente que tiene esa textura bastante característica del Artisan Ciro. Si es que no les gusta esa textura, obviamente como siempre digo, pueden ir directamente a un Time 99. En cuanto al teclado, como dije siempre, el MAD68 con Gateron Hade Magneticos, la verdad que es uno de los mejores teclados del mercado. Tiene 0.01 milímetros tanto en Dead Zone como en Rapid Trigger y 0.1 milímetros en distancia de actuación. Lo cual lo hace obviamente más rápido que Wurring 60HE. Y también algo que dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, muy pronto se viene la review de MAD68 Pro. Y es cierto que el MAD68 normal no se vende más, ya que el nuevo MAD68 Pro saben que viene básicamente con TTC Magneto. Así que muy, pero muy, pero muy pronto, si no me equivoco, en unas dos a tres semanas desde que están viendo este video, ustedes ya van a ver la review del tan aclamado MAD68 Pro. En cuanto a este setup, la verdad que me parece que tiene un muy buen pad y un muy buen teclado. Queda cambiar el mouse. Para mí este setup es un 7 de 10. Viene por un muy buen camino, pero sí o sí creo, Felicín, que tenés que upgradear ese Superlight 2. Muchísimas gracias por enviarlo y vamos con el siguiente. Bien, vamos con el siguiente setup que es de un chido que se llama T, pero creo que se llama T simplemente por el Streamer Mode, que la verdad que no sé por qué se me activa cada vez que abro Discord, pero bueno, eso va para otro video. De mouse vemos que tiene tres opciones, vemos que tiene G305 de Logitech, aparte tiene un Superlight y aparte un Viper B2 Pro. De mousepad vemos que tiene un genérico chino y de teclado vemos que tiene el clásico MU68, que hoy en día está utilizándolo todo el mundo, pero créanme que es un mal teclado y ahora les voy a explicar por qué. En cuanto a los mouse, la verdad que tiene tres mouse, particularmente yo lo que haría es vender los tres y comprar mouse muchísimo mejores. Capaz que ni es necesario tener tres mouse, sino con un solo mouse ya estamos bien. Entonces puede vender ese G305, ese Superlight y ese Viper B2 Pro, capaz que con eso puede sacar entre 250 a 300 dólares y con eso le alcanza para comprar básicamente cualquier mouse que exista hoy en día. Así que mi sugerencia es eso, la verdad que el Superlight 1 hoy en día es un mouse obsoleto, el Viper B2 Pro la verdad que no tiene un shape característico para estos años, así que mi sugerencia es que lo cambies. Y aparte el G305, obviamente que ni lo tengo que decir, es un mouse 100% obsoleto, así que mi consejo es que vendas estos tres mouse y puedas comprarte un nuevo mouse en este 2024. En cuanto al mousepad, en este caso vemos que tiene un despad, ni es un mousepad y obviamente lo que te debe estar pasando es que con este despad estás dañando completamente los glides de tus tres mouse. Así que lo que yo te sugiero es que cuando vendas esos tres mouse, con parte de ese ingreso que vas a tener, puedas comprar un mousepad y con la otra parte puedas comprar un mouse, así obviamente podés tener un setup muchísimo más equilibrado y que obviamente realmente puedas disfrutar de una buena sesión de juegos y que no tengas un problema con este tipo de despads, que la verdad que suelen tener 10 millones de problemas aparte de gastar los glides de tu mouse, como también no permitir simplemente el correcto desplazamiento del mouse por la superficie, que es uno de los principales problemas que tienen este tipo de productos. En cuanto al teclado, aunque sé que mucha gente en TikTok y en YouTube digan que este es el upgrade, o es algo mejor, o es algo capaz más barato que el Cooling 6080, les aclaro que este teclado es una mierda, pero mejor les voy a explicar un poquitito por qué pasa esto. Aunque dos teclados tengan 0.1 milímetros de distancia de actuación, no significa que los dos sean iguales de rápidos. ¿Por qué? Porque hay otro parámetro muy importante, que es la latencia. Y en este caso el MU68 en todas las unidades que nosotros tenemos, nos da latencias mucho más allá de lo que da un teclado normal Hall Effect en este 2024. Así que tengan en cuenta esto antes de comprar un MU68. Personalmente no lo recomiendo, no voy a hacer una review de este producto, ni tampoco un TikTok, justamente por este motivo, la verdad que nos da latencias completamente disparadas para arriba. Así que mi sugerencia es que si tenés este teclado los puedas vender y mínimo lo que recomiendo hoy en día es comprar un Tram Deer G60. Bien, para mí este setup es un 3 de 10, por lo menos tenés la base, digo, tenés un teclado Hall Effect y tenés por lo menos un mouse afable como el Viper B2 Pro, así que capaz que podés empezar mejorando el mousepad antes de cambiar tu mouse y antes de cambiar tu teclado. Te agradezco igualmente por enviarlo y vamos con el siguiente. Bien, ahora sí, vamos a seguir con el setup de un chico que se llama Upayupe. Vemos que tiene una larga colección de periféricos, así que hoy me voy a preocupar, perdón, simplemente de sus periféricos principales, porque si no vamos a estar todo el día. De periféricos principales tiene un HM66 de teclado, un Bistex 8K y aparte un SP004 de mousepad. Hablando sobre los periféricos puntualmente, vemos que tiene un SP004. Obviamente que no voy a reaccionar al SP004 porque trabajo en Wallhack. Ustedes saben que prefiero pasar este tipo de periféricos antes de dar mi opinión. Si alguno quiere en serio que empiece a hablar sobre los periféricos que hacemos en Wallhack, los leo acá abajo en los comentarios. Puede ser que muy pronto estoy reflexionando ese tema, puede ser que muy pronto empiece a hablar sobre esto, así que los leo acá abajo en los comentarios de qué les parece a ustedes. De teclado vemos un HM66. La verdad que lo he dicho siempre, el HM66 es uno de mis teclados favoritos, por eso seguramente lo ven prácticamente en todos mis videos. Lo que sí te sugiero es que no dejes esas Kigabs XDA en el teclado. La verdad que estas Kigabs XDA suelen tener muchísimos problemas en cuanto a performance en los teclados que son literalmente magnéticos, por lo cual te recomiendo obviamente poder cambiar estas Kigabs y por qué no upgradear ese case de plástico a un case de aluminio y ponerle obviamente unos TDC magneto. En cuanto al mouse, vemos un Bistex 8K. Lo digo siempre y no me canso de decirlo. Es uno de los mejores mouse para la gente de RelaxCloud. Aparte, si no me equivoco, esta es una edición con Nacho Z Customs, la cual la verdad que a la gente de WL Mouse le quedó muy, pero muy, pero muy clean. No voy a puntuar este setup porque obviamente tiene un SP004, pero la verdad Upayupe está muy clean. Te felicito, me imagino, el esfuerzo que tuviste que hacer para conseguir todas estas cosas. Así que te agradezco muchísimo por enviarlo y vamos con el cierre del video. Ahora sí, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya encantado muchísimo este nuevo capítulo de Reaccionando a Setups y también los leo acá abajo en los comentarios de por qué ustedes se quieren ganar este increíble HM66. No se olviden de seguirme en todas mis redes, también activar la campanita y suscribirse a mi canal de YouTube y nosotros nos estamos encontrando el domingo a las 18 horas con un nuevo video para mi canal de YouTube. Les mando un saludo a todos, amigos. Chau, chau.